Si te gusta la cocina y quieres emprender un negocio muy rentable desde tu propia casa, con este curso, el negocio de la pasta artesanal, podrás aprender el paso a paso para que puedas comenzar tu emprendimiento gastronómico ya. Son 42 lecciones detalladas en las que se describen las herramientas, utensilios, recetas y el marketing aplicado para tener un negocio exitoso. Aparte te regalamos el libro de recetas para que obtengas los mejores platos para tus clientes. Esta será la mejor inversión para tu crecimiento económico. No esperes más y haz clic en el botón de compras. Aprovecha esta oferta que es por tiempo limitado.